La primera estela de Jesús, por ser el gran, y la acompañada de sus colaboradores de Paz. Claro que sí está llegando con nosotros, como siempre, saludando a toda la gente que ya se dio. Desde muy temprana ahora han estado aquí todas las familias de aquí de La Paz, acompañando a él, que han estado esta tarde abriendo el programa de este 476 aniversario de fiestas de Fundación de La Paz. Es decir, de los paseños, ¡arriba los paseños! Están celebrando también 476 años. Qué emoción, niño, porque imagínate, más adelante vamos a tener la coronación de la reina Calafia. La vio el diosulano, se enamoró de ella, hinchó su pecho de emoción, guardó en su corazón la dulzura de esta flor y dio al cielo las estrellas. Con ellas hizo una corona que adornó con luceros y rayos de sol y así coronó a Maribel. Desde entonces hay fiesta en los campos, en los pueblos, en los valles, en las montañas y en el mar. Las tres flores maravillosas de Pitaya fueron por siempre el emblema de esta tierra y su vestido más bello, el que adornara a Malibé. Y cuando Tlaloxo marchó, en sus brazos llevaba el vestido de Malibé, porque quiso que su hija, desde entonces se llamara Xochitaya. El cochiní, cuya lengua se confundió en vibraciones de ángel para dar el nombre Malibé, fuerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos a hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos prácticamente listos, preparados para adelante coronen a la reina Calafia y coronar con esto las fiestas también de Fundación de la Paz. En 476 años, vive que se embarcan en esta coronación tan importante. En estos momentos, la licenciada Estela Ponce Beltrán, presidenta del XIV Ayuntamiento de la Paz, está coronando a la Reina Calafia 2011. ¡Fuerte el aplauso! 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 Y bien, en la invitación, queremos escuchar el mensaje de inauguración de estas fiestas de Fundación de la Paz en su 476 aniversario y queremos escuchar a la licenciada Estela Ponce Beltrán, presidenta del XIV Ayuntamiento de la Paz. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo está la familia Paseña? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Quiero felicitar mucho tanto a nuestra reina, que hoy hemos tenido la oportunidad de coronar, como a la reina que todo este año estuvo presidiendo los festejos de la Fundación, a las reinas y princesas del carnaval. Pero sobre todo agradecerles mucho a todos ustedes que compartan con nosotros el inicio de este aniversario más de la fundación de nuestra casa. De la casa que nos vio nacer a muchos, pero de la casa que a muchos ha recibido para que puedan tener un hogar. Esta administración va a trabajar para que las familias paseñas sean felices. ¿Qué mejor marco para inaugurar estas fiestas de Fundación de la Paz en el que también damos inicio al ejercicio de la política diferente? Sean bienvenidos. Arriba la paz y arriba las fiestas de la Fundación. Muchas gracias y muchas felicidades para todos. Muchas gracias.